Martina ha vuelto, así que 3, 2, 1, ¡MARTINA! Maximus 4, mucho tiempo, shh, me estoy escapando de mi casa para ir a ver a mis manos altas, de verdad, lo necesito que os traíais a la regla, lo siento, shh, shh. Maximus 4, hoy estamos, David. Ya tenemos que hacer mucho tiempo, pero mucho, 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 que no lo veo más, y tengo unas ganas de verlo, increíble. Y alguien no para de tocar el timbre, vamos, vamos, abajo, es Martina, 100%, sí. 3, 2, 1, ¡MARTINA! Eh, eh, ¿hay una maldita? ¿Qué es eso? Pero bueno, ahora no importa que si no me pille mi pata, escaparme y a ver para dónde es porque no tengo ni idea. Yo es como una maldita cruz, pero en plan hecho con cartones, what the fuck. ¡Cuidado, Marta! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Esto es la cruz del Jesucristo! ¿Qué dices, Kille? Vamos a ver lo que es los malditos paquetes, porque se supone que son de Martina. ¡Que esto es algo de muerte! ¡Aparta, aparta! ¡Aparta, aparta! ¡Que te da con las pinzas! ¡Mirad lo que pone el maldito paquetes para ahora! ¡Sí, sí, 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 claro, esto seguro es una trampa. A ver, que imprecisiones. Pero Kille, Kille, ¿cómo va a ser esto de una trampa? Que sí, que todo puede ser una trampa. Como el otro día, que fuimos a buscar a Martina y casi nos detiene la policía. Eso es totalmente verdad. Mira, lo que vamos a hacer es voy a coger yo, yo, tú no, estos dos paquetes y los vamos a subir arriba. Y vamos a empezar a ir a Unai de una maldita vez. Porque hoy seguramente va a venir Martina y se van a conocer. ¡Vamos! Porque Unai no tiene ni siquiera ni idea de la existencia de Martina. ¡Urgencia, urgencia, urgencia, urgencia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! no me dejes a mi maldito hermano no me dejes a mi maldito hermano maldito cerdo pégale toma que no pasa enfermos pues levantarte un día escúchame tenemos una noticia que va a estar primero urgente muy grave demasiado grave pero que pasa es demasiado tocha pero que pasa que pasa osea posiblemente sea la noticia mas importante de toda tu vida pero porque que pasa que pasa osea si es lo que yo creo que esta pasando y yo creo que va a venir quien va a venir va a ser la noticia mas importante y mas sorprendente de tu vida pero que va a venir alguien del cielo de ya no ya no pero ya no literal es una persona que tu no sabes que existe y que es demasiado cercana a ti ah yo no digo absolutamente nada y yo me voy a dios me voy a despertar y abrir urgentemente que vas hasta el final no 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 bueno no 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 Ari, ¿qué es lo que pasaría sin un hipotético caso que jamás en la vida y menos hoy va a pasar hoy? Bueno, Martina, ¿qué es lo que pasaría? ¿Cómo reaccionarías tú? ¿La odias? ¿La quieres? ¿Y sus amigas? ¿Las sus amigas? ¿Cómo está la situación actualmente? Pues perfecto, si viene Martina, perfecto, pero cállate y no me ilusiones porque el último plan que tuvimos fue irnos de compras y no... Y se fue Martina para casa de su padre Bueno, calma, calma, calma O sea, que de momento todas las cosas bien, ¿no? Sí Además, ahora que me he peleado con Ávila, pues ya podría volver a ser mi mejor amiga como antes Así que puede ser que todo vuelva a ser como antes, ¿no? Sí, bueno, no he hecho mucho menos Pero no me recuerdes eso, tío, que me da... Me da... ¿de qué? ¡Malos recuerdos! Ah, por cierto, hablando de Martina, ¿una sabe de su existencia? ¡Mablo, ¿quién no? No lo sabe ¿Seguro que no lo sabe? No lo sabe, Ari ¡No! No Ostras, si yo no lo sabe Pues no Pues hay que decírselo Vale, sí, ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? Tira para ahí Vamos, va Que no, que no, que no, que no, que no, que eso se va a encirar Que no le ocultes cosas, tío, pobrecito No, no, que esto se os tiene que encirar Ay, que me dejo, es que quiero ir a decírselo Que no, prohibido ¡Que se lo quiero decir! ¡Prohibido! Tengo que ir al daño Vale, suerte, no puede ser Vale, Ari, cálmate Se lo vamos a preguntar nosotros Si sabe o no sabe de la existencia de Martina Que ahora es hasta el final del vídeo Ya, aquí está justo, aquí está justo con Max Así que vamos a preguntarle a Unai Si sabe de la existencia de hermanos, hermanas o lo que sea Se me ha enfadado un montón ¿Cómo no puede saberlo? Poco a poco, a ver si viene Martina ya, por favor Tengo muchísimas ganas de verla Después de dos meses ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Arreglando las cajas? Eres un maldito mecánico Pues mira, te voy a apretar las tuercas Dale, dale, dale Sí, así apretado Yo soy el mecánico de la celebridad Y ahora que estamos pensando en cerebros Tienes que pensar un poco Porque te vas a hacer una pregunta muy, pero muy importante Venga, Artad Hazle la pregunta que le quieres hacer Ahora, ¿qué pasa? Vale, Unai Te va a parecer un poco raro Pero los papas me han dicho que te pregunte Si crees que tenemos o no tenemos más hermanos No ¿Cómo tú puedes estar tan seguro? ¿Qué dices, Artad? ¿Artad tan loco? No, simplemente me han preguntado ¿Estás soñando? ¿Estás durmiendo? No, no estoy durmiendo ¿Cómo vas a estar durmiendo? Estoy despierto ¿Ahora por qué me preguntas esto por la cara? No, porque me han dicho los papas De que te pregunte si tú quieres En algún momento nuestros padres han tenido otra hija Otro hijo No ¿Estás seguro? Sí, esto me parece muy raro No, que no, que no es raro No, no, no Estoy sospechando entre vosotros dos, ¿eh? ¿Qué os pasa? ¿Qué te crees? Que lleguen y somos hermanos Y tú también eres hermano Lleva a tener tu hermano Pues lo peor que eres Vale, vale, calma, calma Todo el rato peleando Estos dos bandidos muchachos Olvídate de todo Unai Que no tenemos más hermanos Es simplemente que los papas me han preguntado Si tú recordabas algo O tú tenías otra hermana O otro hermano Sí, porque podría ser Sospechoso, ¿eh? Sospechoso Esas cosas, ¿vale? Nos vamos, nos vamos, señor Corre Esto me parece muy, muy raro Que me pregunten por la cara esto Me parece muy raro Farta que Unai está sospechando Vale, chicos Vamos ahora mismo a preguntarle la opinión a las chicas Ari y Abril ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Porque la verdad es que yo me estoy veniendo muy sospechoso Porque sí que es verdad que Unai está sospechando demasiado de esto Bueno, vamos a calmarnos Porque Harta modo ya está aquí Ya sabéis Harta modo.com Hay muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas Tenemos camisetas súper chulas Eh, ¿qué haces, Guille? Es que hacía mucho que no lo enseñábamos También tenemos gorros súper chiles Sí, pero los gorros son para este invierno Ya, pero mira qué bien me queda Sí, pero es que queda muy, pero que muy bien Tenemos un montelazo, un montelazo de tops Que ya están ahora mismo en liquidaciones Es que ya prácticamente no quedan Ya sabes que absolutamente todas las cosas que saquemos en Harta Moda Ya nos las vamos a reponer Y las mochilas también que están súper mega de guay Y están a punto de agotarse También tenemos todos los malditos de estuches En rojo, en negro y en azul ¡Qué chulos para el cole! Y no te olvides también de la máxima Que eres una maldita locura Aquí puedes apuntar absolutamente todo Es que es muy raro Porque Harta me ha dicho Que si tengo otro hermano O sea, yo he dicho que no Pero es que ahora estoy sospechando Yo creo que es No sé, es que es muy raro todo esto Es que es IMAX Así que Harta Moda.com en la primera línea de descripción Envíase en 24 horas Decídselo a vuestros padres Porque en cuanto se acaben ya no vamos a sacar más Así que dados mucha pero con muchísima prisa Y además hay un sistema de financiación Harta Moda.com en la primera línea de descripción Es el regalo perfecto Oye, hay un montón de libros allí Hablando de libros Toda la colección de libros los tenéis en las librerías más cercanas de vuestra casa El de Harta 1, el de 2, el 3, el 4, la agenda, la de... Máximo 1 y aparte Máximo 2 ¡Qué guapo que está este libro! Que lo hemos puesto ya en absolutamente toda la casa Lo hemos puesto también aquí, 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 aquí Aunque falta rellenar toda la estantería Así que sigamos con el tema de Martino Quedamos hasta el final porque se va a liar parda Max no sabe Ostras, las primas de Ucrania porque yo todavía no las he conocido Y en Rusia se le dice hermanas segundas ¿Puede ser eso? Es que es muy raro Aunque no creo, es que no creo que monté todo esto para nuestras primas Porque, no sé, es que algo raro está pasando hoy Las chicas se están peleando otra vez Todos los días se pelean sin parar O sea, son peleas constantes y diarias Tenemos que poner aquí una cinta y que no pueda pasar una de las... Quedamos hasta el final del video Másimos cuando todos vamos a preguntar a las chicas Si creen que deberíamos venir a una inexistente de Martina o no Así que 3, 2, 1 ¡Para adentro! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Má2, 2, 3, 2! ¡Ai! Ay, 3, 3, 3 ¿Qué tal? Este es el FBI ¡Ha entrado a la policía aquí! ¡Las dos tiran al suelo, al suelo! ¡Chicos, ustedes lo los duey! Ahí, las dos en el suelo Y desde el suelo podéis hablar lo que queráis Si no, el puñetazo máximo será vigente ¡Vamos, te pego! Chicas, os vamos a preguntar una simple cosa Sí, pero me dejáis levantarme ¡No! ¡Escuchad harta! ¿Os podéis levantar un segundo? Venga, rapidito, rapidito ¡Necitamos opinión de las chicas de las mujeres! ¡Vale! ¿Qué quieres? ¡Eh, aquí no chilles, eh, tú! ¡Eh, no chilles, eh, tú! ¡Calma! ¿Vosotras creéis que le deberíamos de contar a Unai la existencia de su hermanita Martina? ¡No! ¡No! Sí, claro ¿Sí o no? ¡No! ¿Sí o no? ¿Pero sí o no? Sí, no ¿Por qué no? Porque Martina es la mejor y sí que hay que contárselo A ver, Arta, yo sinceramente creo que no se lo deberíamos de contar Porque, pues, Unai y Martina no son hermanos, de verdad O sea, no son de sangre Bueno, pero no tienen ningún sentido Y mira, yo creo que te quiero un montón Y que no hace falta que ser de sangre para querernos Eso también es verdad Pues no, que yo creo que en Aya ya está Como haya pensamientos más fríos, ¿sabes? Que no Además, tú no conoces de nada a Martina y a Unai tampoco casi nada Bueno, pero Arta me está pidiendo la opinión, así que ya está Bueno, pero tu voto aquí no cuenta casi nada, que lo sepas Vale, calma Yo creo que si estamos aquí tú y yo, Guille, todo va a ser peor, así que chicas, yo y Guille nos vamos Vamos, vamos, que llegamos Vamos a estar muchísimo mejor Bueno, no volverte Martina, que sepas que tendría que volver, o sea, que sí que va a volver A ver, eh, Ari, no va a volver y ya está, admítenlo Que lo admite de que, ¿y tú que sabrás si va a volver o no? ¿Y tú que vas a ver? ¿Que va a volver? No, pues nada Bueno, pero tú no lo conoces tanto, a lo mejor tú no sabes si va a volver o no Pero bueno, Arta me ha pedido la opinión, así que yo se la he dado Ya sé que soy guapa, ya sé que soy guapa, madre mía, que solo lo sabes decir eso, que... Sí, ya está Inspeccionando un poco los paquetes, aparte de que pone para Arta y un corazón con letra de chica Mirad lo que acabamos de encontrar justamente en el canto Mar Y justamente en este, mirad, 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 tina, pone tina Mar y tina Martina O sea que 100% son paquetes de Martina, Guille Pues a ver, es una trampa Guille, cálmate con las trampas Sí que es verdad que me huele un poco raro, ¿por qué Martina enviaría dos malditos paquetes gigantes? ¿Qué es lo que habrá aquí? Lo tenemos que abrir con cuidado, eh, con cuidado Vamos a ir quitando prácticamente todo el celo este que hay por esta parte, ¿vale? Vale, perfecto, vale Tampoco quiero romper mucho el paquete, porque imaginaos que es una bomba A ver, pesa muy poco, pero puede ser Tranquil, con tranquilidad, eh, con tranquilidad, Guille, con tranquilidad Lo más importante es ser tranquilo en esta vida Cuidado, tío Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, lo tenemos, así que chicos Solo vamos a abrir primero para nosotros y ahora vosotros lo vais a abrir Tres, dos, uno No puede ser, Guille ¿Qué es esto? No puede ser ¡Es una tumba! No puede ser ¿Sabe lo que es? No ¿No sabe lo que es? No, ¿qué es esto? Guille, ¿no sabe lo que es? ¿En serio? No Maximo Squad, mirad, ¿qué es esto? ¡Es un huevo, 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 huevo cosa de estos! Bueno, bueno, esta al revés, pero es un huevo cosa de estos ¡Sí, señor! ¡Qué guapo! ¡Vamos! ¿Y qué es lo que tiene que ver esto con Martina? No sé, a lo mejor no se lo ha enviado Martina ¿A ver el otro? ¿A ver el otro? Pues el otro también será, ¿no? ¡No! ¡Totos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡U, a, u, a, u! ¡Qué guapo! Me está llamando Martina Para que veáis, Martina hermanita Sí, Guille Yo tengo que ir a hablar Porque la verdad es que creo que esto va a ser muy importante Porque es que me está llamando Martina Así que vamos a hablar con ella Yo también quería escuchar lo que le decía Martina Supongo que le preguntarán si le han llegado estos dos paquetes Marti, 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 Marti ¿Cómo te he echado de menos? A ver, sí, estoy grabándolo Sí ¡Ah! Bueno, pues sí, pues, 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 ya, ahora, la... Espera, me silencio Marti un segundo O sea, ahora mismo veré eso, Marti, ¡ah, huevo! Sí, bien, o eso, espero No voy a poner su voz porque si me dice alguna cosa privada o de lo que sea Vale, me di silencio Marti, ¿pero vas a venir? ¿Cómo que no lo sabes? Estoy muy enfado, tío, me sigue pasando algo No me lo quieren decir, tío Es que lo sé, sé que va a venir alguien Ya, sí, 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 sí ¿Pero por qué? O sea, pero vente, vente, si no pasa absolutamente nada Vente, que es que te he hecho muchísimo de menos, Martina, en serio Te he hecho muchísimo de menos Después de dos meses en casa de tu padre, o sea, de verdad que estoy... Es que te he hecho muchísimo de menos, Martina Vale, pero tranquila, por favor Solamente tienes que venir a la puerta de casa Y ya después arreglamos absolutamente todos los asuntos que tengas Y todos los problemas que tengas Pero Martina, por favor, ven Marti, por fa, tú, tú vente a la puerta y ya está, por favor O sea, es lo único que te pide Después ya solucionamos absolutamente todas las cosas Ya después pensamos, después hacemos todo lo que tú quieras ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! Martina, te quiero ahora, te espero, ¿vale? No, es que no me entiendo, ¿por qué? Tenemos confiado, que no sé por qué me oculta las cosas ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Másimos cual, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, Martina! ¡Qué bien, menos mal, menos mal! Martina, vuelve, másimos cual, ya está al final de día para ver Absolutamente todos los reencuentros que absolutamente todo el mundo que hemos cerrado que estoy Pero claro, lo quiero hacer poco a poco por orden Al último es a una y por lo cual hay que encerrarlo sí o sí Hay que encerrarlo en la gaming rápido, vamos, chicos Eh, Muray, vengo un segundo a la gaming y tenemos que... ¡No! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ay, que no nos vas a hacer nada! ¡Tira para adentro, hombre! Es que usted ve, que te tienes que quedar en la gaming, ¿vale? ¿Quiere saber qué pasa? ¿Vale? Que quieras saber qué pasa, que me parece súper bien, pero... ¿Te puedes calmar un segundo? Tienes que estar en la gaming. Tienes que estar en la gaming y punto pelota porque yo tengo que hacer una cosa muy, 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 muy tocha Pues hazlo conmigo Es que no, yo ahora mismo voy a bajar a la puerta porque... ¡Eh, eh, eh! ¡Venga! ¡Tira para ahí que no vas a salir! Pues ahora tú tampoco sale ¿Cómo no voy a salir yo? Escúchame... Que está abajo, que está abajo en la puerta, que tengo que salir Bueno, chicos, pues yo ahora vengo, ¿vale? Tengo que venir, ¿vale? ¡Puedes salir, compañero! ¡Deja, suéltame! ¡Suéltame! ¡Reténlo, retenlo aquí, retenlo aquí, eh! ¡Suéltate aquí y quieto! ¡No ves que no puedes conmigo! Vale, Maximo Squad, está partido abajo. No sé cómo reaccionar, en plan... No sé qué va a pasar, no sé cómo va a ser el reencuentro. ¡Uff! Tengo mucho miedo. Ha llegado el momento, por favor, que se quede ya para el resto de nuestra maldita historia, tío. Como todo era antes, Ari, Martina, todo el mundo ahí, el brote, falta Nácar, falta... Bueno, me cae, bueno, ya sabéis que muy pronto volverá absolutamente toda la normalidad. Así que vamos abajo y vamos a abrir la puerta, tío. Es que estoy muy nervioso. ¡Pero, Guille! ¡Dímelo! ¿El qué? ¿Qué quieres saber? Dime qué pasa, ¿por qué no puedo salir? Pues es que yo no soy la persona indecada que te tiene que cierra, entonces no te tiene que cierra. Me le he quedado con la ventana. ¡Inténtalo! ¡Está cerrada con llave! ¡No! ¡Ah, pues no, no está cerrada con llave! ¡Estáte quieto! ¡No! ¡No! ¡No, no está abierta! ¡Para qué! Aquí también estoy muy, pero que muy nervioso por el tema de Unai, porque es que está sospechando algo y él no tiene ni idea de que existe una hermana, aunque no sea de sangre, ya sabes que Martina es adoptada. ¿Y cómo se va a tomar Martina también, que está Unai? Y sí que es mi hermano de sangre. No sé, Maximo Squad, pero... Vamos a abrirle, estoy muy nervioso, de verdad, espero que absolutamente todo el mundo dejéis un pedazo de like, que os suscripáis al canal, porque esto es súper épico. Ya somos más de 4 millones de suscriptores. ¡Siéntate! Es que estás malgastando energía, siéntate aquí ya. ¿Quién sabe lo que ha pasado? Te lo digo, te lo digo, te lo digo. ¡Sí! ¡Te fastidia! ¿Por qué no te lo voy a decir? ¡Te lo vais a tirar hasta! ¿Qué, qué? ¿Qué intentas? ¿Qué intentas? ¿Qué intentas? ¿No ves que eres mucho más pequeño que yo? ¡Qué, qué! ¡Eh! ¡Estáte quieto que te veo, ¿vale? Venga, sí, ahí, calmadito y sentado. ¿Cuál mira por aquí lo que hace harta? Pues muy bien, mira lo que quieras. Yo me voy a quedar aquí 24-7 hasta que harta me lo diga. Martina ha vuelto, así que en 3, 2, 1... ¡Martina! Y si quieres ver cómo voy a regresar a Martina y que Martina ha conocido aún ahí, ha vuelto con Ari, con Abril y con todo el mundo, lo tenéis todo en la primera línea de descripción. No os lo podéis perder, Maximum Squad. Es el vídeo más épico de todo mi canal. ¡Primera línea de descripción! ¡Correr! ¡Das depilater! ¡ tightened! ¡Aroff-esced! ¡Aolas depilater! ¡Eh- Конечно, ya. ¡Eh-illsied! ¡S Kick to the 2012! ¡No te lo pierdas! ¡Aracing! ¡Gracias!